¡Suscríbete! ¿Suscríbete a esos videos de que le están dando verga al cliente? No, 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 así no lo corto yo, güey A dos horas de Miami En Naples Naples, Florida ¿Dónde está? ¿En dónde? Loco, parece que tengo todo azul loco Jajaja 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 Me le diste la mente, loco Así hago los flat tops yo, loco No, ya tiene que haber que le haga Una rapada de cabello De cabeza, loco Y como se queda así como asustado Así como que What the fuck Así como que Y el cliente como se asusta Así como que Ay, güey, que cabello No, loco, yo no corto así, loco Claro, bro Es mejor Es mejor Es mejor que tenga un trabajo Que te paga en 20 a la hora, loco Ya voy, loco ¿Dónde estás? Ah, ok, ya voy ¿Qué me vas a dejar, Olly? Ah, ya Ah, ya voy No, ya voy No, ya voy No, ya voy Loco Que me vas a dejar Loco No, yaVo No, bueno yo ya ando a uno loco ya los vi ya los vi es el el t-rex pendejo ya lo han dado el t-rex hace rato loco a ese de halloween cabrón del año pasado no está apuntando a alguien más está apuntando a alguien más atrás, atrás, hey 300 acá tenemos dos en 26 acá tenemos gente en 35 ¿cuánto baja la tormenta? de uno todavía, ¿no? ¿crees que te llega a algo bueno el cabrón ese? a ver, chequea tú con el sniper en el granjero rojo ya lo viste ahí mismo en 30 en 30 pero hay más en el granjero rojo ¿dónde se metió el vato? ¿lo eliminaste, Molina, o no? no veo dónde se metió pero espero que no lo ten se me perdió ese mágico lo maté aquí enfrente, loco, aquí no, no sé, loco yo le disparé un arbusto porque pensé que se metió el arbusto espero que me dé la baja ahorita porque no me la ha dado si no me la da es que sí lo revieron es que por el lado izquierdo bajan menos la... ya, 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 ya me apareció vamos por tomeiro eran como dos, loco yo me estoy impulsando con la granja de mira Nada, wey De dos ya está bajando Yo voy a... Ni se mu... Ah, que le está disparando a Molina Molina tiene gente Ah, no Hay una corredora verde, loco No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 144 y agarra material porque y hasta el fondo y hasta el fondo hay otro loco entrando al bosque no loco bajo 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 se regresó tranquilo no loco ya vi la base loco ya vi la base sniper a la derecha molina ya lo viste oliver en 195 192 simón ya lo vi ya lo vi me están tirando flecha loco en 65 y otro no tengo la mediana acá tengo venga vente 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 acá tenemos el del sniper yo te doy ahorita tranquilo tranquilo tengo y te doy de todo un poco ahí se están dando tenemos uno en la izquierda a la izquierda acá ahí salió uno hay otro arriba molina ahí mismo y en ahí en ahí donde mataste a ese wey hay otro tiene sniper para que tengan cuidado se fue está por está por 70 aquí está uno está cagado aquí está mucho ya quita de 5 loco ya quita de 5 loco en media estos construyen rápido nomás te digo está 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 ahí está ahí en de de ojo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ja, ja, ja! ¡Mamá, mamá, mamá huevo, hijo de la gran puta! ¡Tragate tu rock de mierda por el culo, mamá huevo!